Mis amados subnacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y República. Hoy quiero hacer una entrega muy especial, sobre todo porque me lo han pedido miles de personas, cientos de personas, quienes me han hablado por qué me he fijado en la posición más clara sobre la parodia, o mejor dicho, el capítulo final de la parodia electorera ilegítima y legal que se produjera este domingo 9 de enero, continuidad del 21 de noviembre pasado. Había querido reservarme un poco el comentario, porque no quiero perder tiempo ni distraerme, en algo que ya uno había anunciado con anterioridad, y que por cierto el mismo domingo 9 por la tarde lo dije con responsabilidad. Era de venirse que el G4, más allá del euferismo, de un triunfo de la Belén Morrea, que generó el de que desde Varina se derrotara al chavismo y a la cuna del chavismo, más allá de ello, de analizar quién fue el gran derrotado o perdedor, si fue Maduro, si fue el chavismo, la implosión que hay dentro de la fila del PSUV por su liderazgo o por su control entre el capo del furial, Diosdado Cabello, o Nicolás Maduro, que sigue cada día esa brecha abriéndose más entre ellos, tomando en cuenta algo que muchos jugaron a aquel bobo de Arreaza, lo llamaban así, y sin entender que Arreaza, para los que no lo saben, es un gran protegido del gobierno cubano. Ojo, de la organización central criminal que se instaló en Venezuela, que nace desde Cuba, con el apoyo soviético y chino y iraní, pues Arreaza es uno de los protegidos, por si acaso, no lo saben. Y fíjense que Arreaza, antes de darle el dictamen, el fraudulento CNE, pues inmediatamente él reconoció, porque ellos sabían ya todo eso, de la parodia, y la demostración la dio ayer, Sergio Garrido, el hijo putativo de Henry Ramos Ayú, cuando reconoció de primera mano a Nicolás Maduro Moro como presidente y lo ratificó como tal, y de hecho puso en segundo plano, como plato de segunda mesa, a el interino Juan Guaidó, virtual, quien le dijo, bueno, que él es reconocido a nivel internacional, pero con quien se va a reunir y reconoce como presidente a Nicolás Maduro Moro. Pero no se escapó el filósofo del Zulia, para aquellos que cacarean el famoso revocatorio, que simplemente es otro, el sello del acto, que no va a permitir al régimen que se ejecute, que bájense de esa nube, y que ayer el filósofo del Zulia, el Manuel Rosales, pediría que él no cree en pajaritos preñados, y por lo tanto él continúa la ruta electoral, democrática y pacífica. Es decir, se enrumba hasta 2024 para seguir de la mano con el narcogenocida de Nicolás Maduro Moro. Y este análisis lo hago en pro de hacer un llamado nuevamente a las organizaciones que estamos del lado correcto de la historia, que nos sentemos a prepararnos, a organizarnos en torno de seguir haciéndola una nueva, una propuesta única a más del 80% de los venezolanos dentro y fuera del país, que debe conllevarnos, primero, en primer término, a la acción judicial internacional y confirmarla para poder sacar al narco régimen. Pero con ella debe venir el proceso de transición, claro que sí se sabe la usurpación, es allí. No esperar al 2024. Tenemos que afirmar este año la justicia, como lo ha determinado desde el Movimiento de Saludación Nacional, desde nuestros aliados de la coalición emancipadora patriótica, desde los aliados de la coalición por la libertad, en la búsqueda de un nuevo liderazgo que surge y emerge desde estas grandes luchas, donde la resistencia activa debe activarse cada día más, pero debemos hacer el análisis desde la causa y no de las consecuencias. Que a eso es que nos ha llevado a la gran mayoría, mejor dicho no, a un gran sector de la población venezolana por los recursos que tiene el G4 y su combo. Y ya también son alacranes, porque ya no solamente alacranes son aquellos que constituyó el régimen por falsa oposición, sino del G4 porque ha avalado al CNE. Ahí ven las incoherencias, que el CNE es ilegítimo, ilegal, que no hay condiciones, pero sin embargo ahí participan. Sin embargo reconocen a Maduro y muchos opinadores de oficio y sin oficio han caído en aguas muertas con ellos, engañando y bufándose del pueblo, de la crisis humanitaria que cada día es más compleja. Pero nosotros que estamos del lado correcto de la historia e impulsando el nuevo liderazgo seguimos hablando con la verdad, con la coherencia, con la objetividad. Desde el movimiento ya en víspera del cumplimiento de nuestro quinto aniversario de renovación de mayor compromiso por la lucha libertadora, podemos decir desde nuestros postulados. Vamos a seguir impulsando la moralización de los procesos sociales y políticos en Venezuela, pero que conlleve ello el gobierno de transición, el proceso de transformación política, el nuevo pacto social y desde luego el rescate de la verdadera democracia. No decir lo que dijo el subsecretario de Estado norteamericano para el hemisferio, que felicitaba la democracia en Venezuela manifiesta y probada en marinas este pasado domingo. ¿Qué falso? Cuando no se conoce la realidad interna de nuestro país o simplemente se quiere solapar a oscuras a una oposición capitulante, laudicante y traidora, corrupta por demás que se sumaron al saqueo. ¿No han rendido cuentas, Guaidó? ¿Dónde están las cuentas que tienen que rendir a Venezuela por la administración de los activos de todos los venezolanos? Que no tenemos, que no han tenido ni tenemos la oportunidad de recibir algún beneficio de ellos ni dentro ni fuera del mismo país. Al mismo tanto o peor que la corrupción del narco reino en Colán, en un modo, con la diferencia de que aquellos son narcogenocidas y tú simplemente un vulgar corrupto. Es por ello que en responsabilidad digo estas palabras y es por ello que también invito a los venezolanos de bien que vivan la voz, que hablen, que no se queden callados, porque tenemos que activar de forma organizada a la sociedad civil hablándoles con la verdad. En este aniversario del Movimiento de Salvación Nacional, cuando digo que retomamos y erupamos nuevamente la lucha de todos los rincones de Venezuela, con los países que hacemos vida, al lado de la gente que convoca no solamente a Asamblea de Ciudadanos, sino también a la reunión y al concurso de todos aquellos que de verdad amamos nuestra patria, abrazamos y anhelamos la libertad para no permitir que se siga comprometiendo el futuro de estas y de las nuevas generaciones. Que se acabe el populismo, la democracia, la demagogia, que viva la justicia, la libertad. Un fuerte abrazo, venezolanos. Retomemos ese camino libertario, ese camino que nos colleve a la libertad y a la justicia. Un abrazo, venezolanos. Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?